Cerca de 50 retratos y el torso de una mujer dibujados por Rafael Hernández decoran desde ayer y hasta el próximo día 26 la sala de exposiciones del Club Marítimo de Melilla. La jubilación ha reconciliado a Hernández con el lápiz 35 años después de su primera exposición. De grafito, papel y evidentemente la goma. Me gustó y me sentía a gusto. Después a continuación empecé con la familia, también iba consiguiendo captar la esencia y ya continué con el retrato porque además me encontraba muy a gusto con él. Este artista melillense repasa las diferentes fases de la vida a través del retrato. Con el grafito y una goma, Hernández pretende homenajear al ciudadano del norte de África y a algunos protagonistas de la vida de Melilla. Nuestro entorno norteafricano, es decir, ese no puede quedar ajeno a un melillense. El melillense que ha convivido con todas estas culturas, yo he nacido aquí, me he criado con ellos y a ellos les quería dedicar un homenaje y yo creo que están tratados con mucho cariño. La gran mayoría de los modelos que utiliza Hernández son miembros de su familia o amigos íntimos. Entre 100 y 300 euros cuesta adquirir un trocito de la obra de este artista. Tenderme de alguno de estos dibujos va a ser como quitarme la boca, sacarme una muela, es decir, son algo de mí. Y sí, yo creo que en muchos de ellos, yo creo que en todos, en todos he ido captando la esencia de la persona y además he tratado todos los dibujos y a esas personas con mucha dignidad. La clave para este artista es captar la esencia de cada persona. Para el futuro augura nuevos cuadros, incluso la introducción de color en sus obras.